Agrupación Deportiva Ceuta y Club Deportivo Elche miden fuerzas en el estadio Alfonso Murube desde las 21 horas en la ronda de 16 avos de la Copa del Rey a partido único. El conjunto alicantino se aloja en el Hotel Puerta de África después de llegar a Ceuta en vuelo a Tetuán y desplazamiento en autocar a la ciudad autónoma. El entrenador del Elche Pablo Machín cuenta con hasta cuatro bajas en el plantel. Josan Fernández, John Chetaulla, Alex Collado y Paul Lirola no podrán jugar al estar lesionados, teniendo que completar la convocatoria Machín que contará con Lautaro con tres canteranos. La enfermería se encuentra en mejor momento en las filas ceutíes, solo dos bajas tras un proceso de recuperación de varios efectivos. Digo que la semana de vacaciones han tenido que ir todos a un especialista maravilloso porque, bueno, desde que hemos vuelto, pues prácticamente tenemos a todos los disponibles, salvo las dos lesiones más importantes que es Ismael y Elías, que no. Pero el resto, como digo, han tenido que tener un tratamiento espectacular y ya están todos, o casi todos, para poder ser de la partida mañana. Se miden el colista de Primera Federación, el Ceuta, y el colista de Primera División, el Elche. El partido lo dirigirá el colegiado sevillano de Primera División, Jorge Figueroa Vázquez.